Música Música Porque el gato es mucho lo mejor que se nos suena sentar ¡Mujeres! No quiero decir que podemos Si no podemos resiste Y si no resiste Le metamos todos ustedes ¡Mujeres! No quiero decir que podemos Si no podemos resiste Y si no resiste Le metamos todos ustedes ¡Mujeres! No queremos resiste Le metamos todos ustedes Y si no resiste Le metamos todos ustedes ¿Por qué está Querida Querida El animal Nosotros aprendizamos y al final es poder de mi edad Con el parque a mi hijo siempre hay que terminar De mi edad, de mi edad De mi nada le gusta, que pasan solan solan soltear en france de la mar Que en tanto espacio creí su deseación va De mi edad, de mi edad, de mi nada le gusta, que pasan soltear en france de la mar Mujeres, no queremos ni poderos, sino poderos no existen Si no existen, no estamos todos ustedes Mujeres, no queremos ni poderos, sino poderos no existen Si no existen, no estamos todos ustedes Mujeres, no queremos ni poderos no existen Si no existen, no estamos todos ustedes Mujeres, no queremos ni poderos, sino poderos no existen Lo que estaba dentro de él, estaba todo Mujer 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 Lo que tú sin poderes Si no podemos no existe Si no existe lo dejamos por ustedes Mujer Lo que tú sin poderes Si no podemos no existe Si no existe lo dejamos por ustedes Mujer Que brecita de gusta Que no hay clasificado Que no hay clasificado Que no hay clasificado Como ustedes Mujer Mujer Mujer